Restauranteros locales esperan que para la próxima semana se reactiven las ventas por arriba del 90%, porque es en esas fechas cuando ya la mayoría de los trabajadores reciben los pagos de su aguinaldo. Siempre, todos los años, hasta la fecha del 18, que alguna gente dan los aguinaldos y otros las reciben, es cuando empieza el movimiento de la gente. Entonces, pues nosotros estamos convencidos de que va a ser lo mismo de cada año, de 18 para adelante empezamos a tener lo más fuerte del movimiento. Pues yo pienso que vamos a cerrar igual como todos los años, 95 o 100% que tenemos todos los años. Los restauranteros aseguraron que muchos vacacionistas que llegan a Mazatlán a disfrutar de sus vacaciones, realizan sus reservaciones para festejar el fin de año y la Navidad en este puerto. Y la gente que viene de otras ciudades cada año, pues también nos están llamando. Ahorita hemos estado recibiendo muchas llamadas de Durango, reservando mesas para el día de Año Nuevo. O sea, el turista también viene a festejar a Mazatlán. Sí, así es. Mucha gente que viene de fuera, viene a festejar. Los propietarios de negocios que despenden alimentos preparados estiman cerrar bien el año y confían en que el nuevo gobierno fortalezca a todos los sectores productivos para seguir generando empleos. Sí hay confianza porque hasta ahorita las promesas y lo que se ha visto, pues el nuevo gobierno va bien, ¿verdad? A lo mejor para algunas gentes pues va a ser un poquito más difícil y para otras un poquito más fácil, pero pues todavía no sabemos realmente en qué cantidad puede afectar a algunos y nos pueda beneficiar a otros. Los restauranteros esperan que la llegada de turistas al puerto les permita reactivar su economía, pues las posadas y celebraciones decembrinas siempre son un buen aliciente para ese sector productivo. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.